¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí a Nostrés por ANS Motor, nuestro canal de YouTube, donde vamos a repasar el Gran Premio de Muyelo de MotoGP. Bueno, vamos a repasar, por decirlo de alguna manera, porque es verdad que estamos a miércoles, bueno, vamos a subir el vídeo el miércoles, estamos grabando esto el martes por la noche y han pasado tantas cosas que casi Gran Premio queda como si hubiese pasado hace un mes, ¿no? Pero bueno, comentaremos lo que ha pasado en MotoGP, en Moto2, en Moto3, como siempre hacemos, pero evidentemente vamos a empezar hablando de todo el mercado de fichaje, de pilotos, de cambio, de juego de trono, ¿no? Que se ha convertido en MotoGP, vamos a comentar todo esto, por supuesto, lo primero y luego el resto. Para ello, como siempre, nuestros compañeros aquí habituales, Jorge López, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Emocionado estoy, así me hallo. Totalmente, muchos dicen Mbappé, tal, macho, que se animen a ver... En el pueblo está MotoGP, en el pueblo no está MotoGP, lo de Mbappé es el que se sabía desde hace mucho tiempo. Totalmente, pero ya animo a los que nos siguen, que aquí también en este canal de YouTube son muchos cupoleros, que se animen a seguir en el mercado de fichajes de MotoGP, porque desde luego que aburrirse no lo van a hacer. Y Josema, ¿qué tal Josema? ¿Cómo estás? Muy, muy, muy entregado de ver cómo acaba esta Series Season, está interesante. O sea, está más interesante que la de Fórmula 1, fíjate. Sí, totalmente. Ojo a lo de Fórmula 1, también lo comentaremos, Josema, pero que acaba de renovar Checo Pérez. Acaba de renovar Checo Pérez. Acaba de renovar Checo Pérez. Noticia de esta tarde. Pero bueno, vamos a atentarnos en motos. Fórmula 1, tenemos nuestro podcast, que lo podéis seguir en e-box, que también os animo a que lo escucháis. Estamos Josema y también está nuestro compañero Josep, estamos en los tres, analizando los grandes premios de Fórmula 1. Bueno, chicos, lo que es oficial, que es yo creo que el bombazo y lo que ha desencadenado toda esta rumorología y lo que estábamos esperando. Ese sitio que Bastianini ya no va a ocupar la temporada que viene, que es ser compañero de Vanaya en ese Ducati oficial, vestido de rojo. Estábamos, los principales favoritos eran Jorge Martín y Mar Márquez. Teníamos aquí nuestro debate de quién, si fuésemos Gigi Daliña, pues a quién subiríamos. Pero Jorge Martín se ha cansado de esperar. Jorge Martín se ha hartado de Ducati. Martín ya se olía que le iban a pegar otra puñada por detrás, por lo menos se lo considera así, y ha decidido fichar por la previa. Así que todo indica, y evidentemente solo falta que sea oficial, de que Mar Márquez será el compañero de Peco Vanaya. Hay muchísimas cosas que comentar, pero lo primero que os quiero preguntar es si os ha sorprendido ese movimiento de Jorge Martín y si pensáis que acierta o no acierta. Jorge, José Martín, ¿quién quiere empezar? Empiezo yo si queréis. A ver, ¿entiendes? Total. Y más después de escuchar las declaraciones de Jorge Martín el jueves, que solo le faltó decir por su boca si voy a ser piloto oficial de Ducati. Es más, Jorge Martín dijo, llevo mucho tiempo esperando vestir de rojo y creo que ya es el momento. Después entrevistan a Mar Márquez y Mar Márquez se le ve un poco más desubicado en el tema. Se le ve como que no tiene ni idea y que lo veo desilusionado entre desilusionado y pasivo. No sé si lo pensaba él o no, pero al menos lo que mostraba de cara al público es que sabía que Martín era el elegido y que por lo tanto una de dos. O se tenía que conformar en un sitio con la moto que le diesen o marcharse a otro equipo para buscar otros retos. Creo que las declaraciones de Marc le han jugado la pasada a Martín. Creo que le ha comido la tostada. Es un depredador, Marc, y es que lo es hasta en las declaraciones de antes del Gran Premio. Y bueno, no sé si se equivoca o no Ducati porque al final esto lo van a demostrar los resultados y es algo que no vamos a saber porque no sabemos qué hubiese pasado si Martín hubiese estado en Ducati 2025. Creo que han querido ir a lo seguro porque, Marc, sabemos todos el pilotazo que es. Al final, Marc está compitiendo en una agresión similares contra los mejores. Yo creo que equivocarse no se equivocan, pero tampoco hubiesen equivocado si la decisión hubiese sido escoger a Martín. Creo que en la faceta que sí que se equivocan es a perder a un piloto como Jorge Martín por el futuro que le viene por delante, nada más. Y luego lo de Jorge Martín con Aprilia, no lo sé, no lo sé. Creo que al final va a cambiar de una Ducati a una Aprilia cuando le escalan ahora mismo. Yo creo que es bastante grande. Entonces no sé lo que le va a costar adaptarse. Sí, mira, yo de lo que has comentado, al final, viendo las declaraciones de uno y otro, creo que los dos querían ir a Ducati. Entonces creo que Ducati tomase la decisión que tomase y va a perder a uno de los dos. Ya he decidido que el más menor es perder a Jorge Martín. Cada uno que haga su interpretación, es verdad que Jorge Martín es líder del Mundial, pero es que estamos hablando de Marc Márquez. Y ya no solo lo que genera Marc Márquez en pista, sino lo que genera Marc Márquez fuera de pista. Yo la verdad que siempre hay que decir que si yo hubiese tomado esa decisión, hubiese elegido a Jorge Martín, porque también pensaba que Marc Márquez hubiese estado contento en una gresina con todo oficial, o sea, con la GP 2025 la temporada que viene. Después de sus declaraciones, creo que él quería destrozar Ducati, porque sabe perfectamente que si hubiese sido Martín Vanaya, él hubiese tenido muy complicado ganar el Mundial la temporada que viene también, como le está pasando en esta temporada. Creo que él ha dicho, quiero ir de rojo. Y Ducati ya sabe. Este jueves, Jorge, está clarísimo que apretó las tuercas, y Ducati casi se dio la obligación de elegir, pues, a las ocho veces campeón del mundo. Porque te podrá gustar más o menos Jorge Martín, te podrá gustar más o menos Marc Márquez, pero hay un historial detrás, y de momento en ese historial gana Marc. Y Marc lleva cuatro ratos en esta Ducati, en una Ducati 2023, que he dicho con los propios pilotos, es mucho más complicada que esa Ducati 2022, que la cogía cualquiera e iba rápido, porque cualquiera fue rápido con esa moto, BCX, ¿dónde está? Este año. Díaz Antonio, ¿dónde está? Este año. Con la moto GP22, con la Ducati 22, perdón, ganaban carreras. Entonces, lleva cuatro ratos en esta Ducati 23, que es muy complicada, adaptarse, y viene de una onda, y está luchando, ¿eh? Está contra Peco y contra Martín Eitor, ¿no? Entonces, puede tener la decisión. En cuanto a que se vaya a Aprilia, hombre, yo sinceramente a nivel de... Creo que lo ha hecho a nivel... Porque a Aprilia no le habrá dado más dinero que Ducati, y eso está clarísimo, porque ahí no tiene el poder económico que tiene Ducati, o que tiene otro Yamaha, incluso que también ha sonado Jorge Martín para irse a Yamaha. Pero creo que él va porque tiene fe en esa moto. Una cosa es tener fe, y otra cosa es competir a la Ducati. Y para mí, y acabo de decir, para mí, ahora mismo, Aprilia no está para competir a la Ducati. Y creo que se está demostrando. Porque Alice Pargaro manco no es. Mabri Villárez manco no es. Y está un día primero, y a las dos semanas desaparece de la parrilla. Bueno, entonces, eso porque la moto es buena moto. Alice Pargaro ha hecho un trabajo impresionante, pero todavía no está. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que... El último punto, y luego hablé José Mabri de su opinión. Yo creo que también, a pesar de que Ducati no solo lo ha... O sea, ya es un cúmulo de cosas que ha hecho explotar a Martín. Después ya Martín se va a Aprilia porque ve una estructura sólida que no se ve ahora mismo ni en Yamaha ni en Honda. Y después yo creo que... Y yo lo percibo al menos desde fuera, y él lo sabrá todavía mejor. Creo que es en el equipo que puede ser el líder. Y que puede liderar un proyecto que no va a ser de un año. Sino que... Aleix ha puesto la primera piedra, pero yo creo que él puede ser un piloto lo suficientemente bueno como para seguir ese camino. Pues, a ver, todo este lío... Ha sido brutal. Poco puedo más añadir a lo que habéis dicho. Las declaraciones de Marc sin duda han detonado la bomba. Y, de hecho, lo dijo claro. Yo quiero ir de rojo. Lo tenían... Yo creo que lo tenían... Lo estábamos hablando... Lo hablamos antes de Muñuelo. Tenían claro que querían a Martín. Pero las declaraciones del jueves de Marc dijeron... No queremos... Tampoco queremos perder a Marc. Así que entre perder a uno u otro, casi que lo refiero a otro. Tampoco puedo decir más. Ya hablarán los resultados en 2025. De hecho, también no es un poco la situación que quería Marc, según unas declaraciones que pasaron... Que dijo unos días antes. Fiché por Gersini para armar todo este lío. O sea, también es un poco lo que quería. O sea, que dentro de... Teniendo en cuenta esas declaraciones, creo... Bueno, y de hecho lo ha conseguido. Ha armado un lío presionante. Y no solo ha perdido, en mi opinión, a un piloto extraordinario que está ahora mismo en el prime de su carrera, como es Martín. Sino que también ha perdido un absoluto piletazo como Bastianini. Que, bueno... A priori lo puede perder. Aún no se ha hecho nada oficial. Pero es muy posible que acabe el año que viene en Gas Gas, en el Tectroa, con una moto oficial de KTM. Así que... La que ha detonado a Márquez es brutal. Ahora, el movimiento de Martín tampoco sé si va a funcionar. Porque, como has dicho, como has apuntado bien, Sergi, y de hecho se ve, la Aprilia no está ahora mismo al nivel de la Ducati. Sí que es verdad que el trabajo que ha hecho Alex durante todo el tiempo que lleva en Aprilia es extraordinario. Pero aún no está al nivel. Y a veces pueden ocurrir fallos de fiabilidad, como se vio en Portimao, que a dos vueltas de final. Incluso en la última vuelta, Márquez iba a segundo. Y se terminó cayendo. Así que, bueno, veremos cómo termina Aprilia. Cómo empieza Aprilia. Sobre todo el año que viene. Lo que puede dictar, pues, como... Sí, Jorge ha hecho un buen... Un buen... Un buen movimiento, un buen cambio, efectivamente. Así que, pues, ya lo veremos. No, sinceramente, yo... Respeto mucho a Martín. Me parece un piloto impresionante. Puede que esté en su prime de su carrera ahora mismo. Pero se tiene que adaptar a la Aprilia. Es que Máveri Viñales ha tardado en adaptarse a la Aprilia. Y para mí Máveri Viñales no es mucho peor piloto que Jorge Martín. O sea, de hecho, para mí... Yo lo he dicho siempre. Para mí Máveri Viñales está en top 5. Entonces, no es que se suba mañana a la Aprilia y ya vaya a ir rápido. Obviamente, va a tener un tiempo que adaptarse. Pero en cuanto se adapte, si la Aprilia va bien... Entonces... Se verá sobre todo por el rendimiento que tenga Máveri, que es el que más tiempo lleva subiendo en la Aprilia. Obviamente. Entonces, yo sinceramente, a priori diría que el cambio evidente... Es que no es a priori. Es que es evidente, ¿no? Que si pasa de una Ducati a una Aprilia, pues pasa a perder. Que es cierto que llega... Que todo piloto, todo pilotazo quiere ir a una fábrica. Y Jorge Martín va a ir a una fábrica porque Ducati no se le va a permitir porque le ha sido mal. Se va a Aprilia. Va a ser el puto amo. Se va a Alice Espargaro. Coge su relevo. Veremos a ver si Máveri Viñales, después de las declaraciones del jueves, continúa. Que parece que tiene medio pie fuera de... O pie y medio fuera de Aprilia. Pero yo... Queriendo muchísimo a Jorge Martín, me parece un pilotazo y ojalá gane este Mundial. Yo lo veo en Aprilia. O sea, veo el anuncio, la forma de anunciarlo. Y veo que no se le ha acabado la carrera deportiva. Aunque es muy joven y todavía le queda mucho. Pero lo siento así. Lo siento así. Tío, lo tenías ahí. O sea, que lo puedo entender porque está cansado de esperar a Ducati. Porque ya... Yo para mí Ducati no se equivoca ahora. Para mí Ducati se equivocó eligiendo a Nea Bastianini. Que me parece otro pilotazo. Pero para mí en ese momento yo ya pedía que tenía que subir Jorge. Para mí se equivoca en ese momento. Entonces, lo veo en Aprilia y digo... Tío, es que no lo veo. Luchando, no ganando. Luchando por el Mundial, como lo estoy viendo ahora, con Prama, que es un equipazo. Y además, yo creo que en el anuncio, ya no sé si es porque yo lo percibo así o por qué. Pero se le ve cierta desilusión. Es más, él el jueves, cuando la entrevista, dice que se desilusionó más por no subir a la Ducati oficial ese año. Pero no ganar el título. Entonces, este año yo no sé cómo debe estar ya. Yo entiendo que esté destrozado. Y más, cuando te dan un caramelo y cuando estás a punto de ponértelo en la boca, que te lo quiten. Bueno, de hecho, yo veo esto también una oportunidad para Jorge de... Ya sé dónde voy a estar el año que viene, no voy a seguir con Ducati. Voy a hacer todo lo que pueda para ganar este Mundial. Voy a seguir, como hacía Lorenzo, con la mantequilla y el martillo constante, pim, pam, pim, pam. Voy a estar obteniendo puntos y resultados y llevarme, al final del año, el número uno para Aprilia. Ahora hablaremos, porque si yo quiero preguntar, ¿cómo creéis que le puede afectar esto a Jorge Martín? A Jorge Martín, que hemos dicho aquí siempre, durante esta temporada, que mentalmente está en su mejor momento, que es una roca, que está martillo-pilón a la Mundial. Pero veremos a ver si esto le puede afectar. Para mí, del hecho de haber sido piloto Ducati oficial, le hubiese dado ese empujón que necesitaba para ser campeón del mundo, el hecho de que no vaya Ducati, no sé si esa rabia que va a llevar dentro le va a ser buena o le va a hacer mal en la pista. Es una cosa que tengo dudas y que quiero verla. Confío en Martín en esa madurez que se le ha visto con el paso de los años y que, de verdad, no le haya afectado nada. Y al saber el futuro, él dijo que quería ir a Asen con un papel firmado, va a ir a Asen con un papel firmado. Igual no es el papel que quería, es evidente, pero un papel firmado lo tiene. Pero antes quería comentar una cosa que es lo que ha dicho antes Jorge del tema de Martín. Vamos a ver, Martín tuvo ofertas, de hecho, dicho por Oscar Aro en el canal de Nico Abad, que tiene mucha relación con Martín y ha trabajado con él, dijo que Martín había rechazado ofertas de dos y tres años de proyecto y se fue a Gresini porque le daban uno. Y la intención de Martín, cuando se baja la visera para salir a pista, es destrozar a todos. Porque tiene esa mentalidad, no va al paddock a hacer amigos. Lo ha dicho siempre y morirá siendo así. Entonces, se baja la visera en pista para destrozar a cada uno de sus rivales que comparten pista con él y se va a Gresini y se va a Ducati para destrozar Ducati. Y Martín, por mucho que se haya filtrado o que muchas veces haya parecido que no le hubiese importado estar en Gresini un año más con todo oficial, sabe perfectamente que cuando tú eres piloto de fábrica, cuando tú te vistes de rojo, en este caso, y estás en Ducati, tiene muchas más ventajas que si estás en Prama, si estás en VR46 o si estás en Gresini. Y eso ha pasado siempre y pasará. Y Martín tenía ese objetivo, destrozar Ducati, destrozar que se entienda la palabra, ¿no? El hecho de, no, 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 yo quiero ir de rojo, yo quiero sentarme al lado en el box del campeón del mundo y quiero competir de tú a tú contra él y quiero destronarle. Y es lo que he conseguido, y es lo que he conseguido. Y ya está. Os pregunto lo de Martín. ¿Cómo creéis que esto le pueda afectar? Jorge, y luego José. Perdón, pero es que se me ha ido la conexión y os he perdido. No, no, que decía que a Jorge Martín, ¿cómo le puede afectar el hecho de firmar con Aprilia y no estar en su deseo, que es ir de rojo? Pues, a ver, yo creo que le puede afectar de dos maneras totalmente diferentes. Es decir, o un extremo u otro, que se venga muy abajo, que lo coja con una motivación extra de decir lo que he dicho antes, José Ma, me voy a llevar de número uno a Aprilia. Ahora, cuando tú estás luchando tres Ducatis por un título y no hay ningún equipo más, que gane quien gane es Ducati, el comportamiento del equipo también va a hacer. Es decir, el año pasado hubo una rueda defectuosa. A mí no me gusta pensar mal de la gente, pero también quiero ver el comportamiento del equipo cuando sabes que un piloto el año que viene no va a seguir, porque es diferente que Martín hubiese estado peleando con Maverick, que es o gana Ducati o gana Aprilia. Pero claro, si gane quien gane, va a ganar una Ducati, veremos también los intereses del equipo. No tenga ninguna duda que los intereses es que gane Van Daya. Y aparte, te añado otra, te añado otra. Con esto, puede ser que Prama, como ya se anuncia en estas tres semanas de parón, ya es el detonante, que es que Prama el año que viene lleva una Yamaha. Si Prama el año que viene, que es un rumor que tiene fuerza, lleva una Yamaha, pues apaga y vámonos. Sí, sí, todo puede ser. Los intereses del equipo están claros. Sí, Jorge. Que si todo puede ser, ya veremos, pero que vaya. A pesar también de que es evidente que Ducati quiere que gane Vagnaglia al ser piloto italiano, después, a ver, no es del todo, bueno, no es del todo, no, es que no es ético que se tenga que jugar así un Mundial, pero ya hubo rumores el año pasado. Veremos también la manera en la que se comportan los equipos, bueno, el equipo Ducati, y hace y a ver el desarrollo de la temporada. A ver, yo espero que en estas tres semanas, oye, pues Jorge lo asimile y llegasen ya totalmente consciente de que tiene que ir a por el Mundial y que el año que viene, pues ya Dios dirá y llevará a la Pridia y veremos cuando se adapta y ta, 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 ta. Pero los intereses del equipo, vamos, ya me parece... Van a ir a favor del equipo de fábrica y del piloto que tiene esa moto de fábrica. O sea, a ver, también es algo completamente lógico. Totalmente. Y tanto que es biológico, o sea, es entendible. Esperemos a ver, todo puede pasar. Hay mucha más rumorología, ¿no? Está el tema de Maverick Viñales, Maverick Viñales veremos a ver si se quedan a Pridia, si no se quedan a Pridia. Es oficioso, todavía no es oficial como tal lo que ha dicho antes José, de que Enea Bastianini va a pasar a KTM a una tectura. Y en KTM, que también ha sido oficial este fin de semana, de naranja, vestirá Pedro Acosta. Y al que se van a ventilar, pues es a Jan Miller, que Jan Miller, con todos los respetos, ni está ni se espera. Eso es una realidad como, vamos, palpable, ¿no? Que se ve todos los fines de semana. Bueno, pues, no sé si nos queda algo en el tintero de esta situación, pero desde luego que, no sé, por una parte yo contente perfectamente que elija Samar. O sea, es como lo comparaban siempre, no mola mucho, ¿no? Los moteros hacen el simil con el fútbol, pero vamos a hacerlo si quieres con el baloncesto. Si tienes a Luka Doncic, pues al final te quedas con Luka Doncic, ¿no? O en este caso, si quieres, con el fútbol, con Messi o con Cristiano. Y... Ferrari, no se ha hecho a Ferrari. Ducati, perdón, ha hecho como Ferrari. Ferrari ha pillado a Hamilton, Ducati ha pillado a Marquez. O sea, es más o menos el simil que yo hago. Muy bien, muy bien comparado porque totalmente es así. Porque mira a Carlos Sainz, ¿no? En Ferrari como está demostrando y el año que viene, pues no irá con la judería italiana. Yo sí que quiero decir una cosa. Y no sé si escuchaste las declaraciones de Peco Vannaya. Y tío, esto es lo que a mí me diferencia siempre. Yo, por supuesto, respeto a todo piloto que sea la pista. Porque se juega en la vida y me da igual que sea en MotoGP o que sea en el campeonato de España. Superbike, que este pasado fin de semana estuve en el circuito Ricardo Tormo. Lo respeto, por supuesto. Pero para mí hay unos que son elegidos, que son... Que tienen un aroma, un ADN, una mentalidad, llámalo como queráis, diferente. Que puedo meter en ese saco, pues, a los Valentino Rossi, a Jorge Lorenzo... Mal Marquez, por supuesto. Tiene pinta de que también estará ahí Pedro Acosta. Y luego están los otros pilotazos brutales que pasan a la historia, por supuesto. Pero no van a ser legendarios. Voy a ponerle un adjetivo. Que es como Peco Vannaya. Para mí el fin de semana de Peco Vannaya es impresionante. O sea, hay de mostrar. Yo llevo el 1 en el cadenado por algo. O sea, me quito el sombrero hasta el fin de semana que ha hecho Peco. Me quito el sombrero, por supuesto, con los dos últimos mundiales que ha ganado. Esa mente fría. Esos momentos en los cuales ha estado en tensión. Y los ha salido manejar a la percepción. Pero, tíos, un piloto que lleva ganando dos títulos del mundo consecutivos. Que me diga que no quiere meter a alguien en el box. Que le estropee el ambiente. Que, evidentemente, no se va a referir a Dillán Antonio. Que no se va a referir a Mar Marquez. A mí me da síntoma de debilidad. Tengo esa sensación porque, joder, eres el campeón del mundo. Vas sobrado con esa Ducati y la llevas, vamos, como si fueses, no sé, empatinente. O sea, vas sobrado con la Ducati, viene de ganar dos mundiales. Estás ahí que estás cerca de ser el líder del mundial. Hay una razón muy simple por la que ha dicho eso. Es porque lees el número en la Ducati y no quiere dejar de ser el número en Ducati. Y ve en la posibilidad del fichaje de Marquez, ve que le pueden competir el ser el número uno. Que le pueden quitar el puesto de número uno. Es lo que es, claro, no habla muy bien de ti. Es lo que dicen, no habla muy bien de ti. También es la reacción que tiene el ser número uno. Es como, ya entras a vos como teniendo miedo a quien se va a sentar. Tío, eres el campeón del mundo, eres el puto amo, vas sobrado, has hecho un fin de semana de cojones. Dí, no, me da igual, soy el número uno, soy el campeón. Llevo en el carrilado el número uno y lo voy a demostrar. Me da igual quien tenga al lado. No sé, es que son reacciones, que es algo que digo de la excelencia de una mentalidad. Es una opinión mía, que vuelvo a repetir, que me parece un pilotazo peco, es impresionante y me encanta como pilota y como sabe superar las situaciones complicadas. Vaya por delante eso. Pero en esos momentos le estás dando a Mar Marquez de su tío que no le puedes dar un centímetro. No se lo puedes dar, porque como le des un centímetro te lo va a coger. Exacto. Y con esas declaraciones para mí ya le estás dando muestras de debilidad. Y va a entrar, escúchame, va a entrar en la temporada que viene Mark en ese box y va a poner patas arriba el box de Ducati Rojo. Pero patas arriba y si no ya veréis, ¿sabéis? Pues es la mentalidad, pues aquí se me nota que soy de Marquez, pero de un tío que es pues un goa, tío, una cabra de este deporte, esa vez que tiene el brazo destrozado, que con 60 años se va a tener que amputar el brazo y ahí está, tío. Y no sé, yo pienso esa diferencia, no sé vosotros. Más que debilidad, incomodidad, porque él ahora está muy cómodo. Martín con Prama, Mar con Gressini y él con un compañero que no le compite, él sí, que con unas carreras sí y con otras también está peleando con Mar con Forge, pero siempre un pasito por delante. Entonces yo creo que ahora está muy cómodo. Cuando Martín se vaya y ya le da igual ese color, cuando Mark entra a ese box, si entra, que tiene toda la pinta que sí, y no esté cómodo, pues ahí es donde se va a poner nervioso. Y estoy seguro que cuando Mark escuche o haya escuchado esas declaraciones, una sonrisa le habrá salido en su cara, porque es lo que le gusta el no tener amigos. Entonces, pues, bueno, le das aire a Mark y es un aire que le gusta. Sí, es que, exacto, es lo que yo decía de los centímetros, es que te come. Pero bueno, más allá de eso, veremos a ver qué sucede. Yo creo que vamos a ver una pelea bestial. Es que, escúchame, yo veo a Peco y digo, este tío va a ganar dos o tres mundiales más y se va a ir a tomar por saco, va a desaparecer de las motos, se va a retirar. Yo lo veo así, yo no veo a Peco Balnaya como Valentino con 37 años. O sea, igual me equivoco, no conozco a Peco Balnaya, no sé qué mentalidad tiene o qué ideas tiene de futuro, pero yo lo veo tres añitos más que tiene ahí moto compitiendo y cuando ya note que hay una generación nueva que ya metemos allá al de guerra, a costa, a David Alonso, dirá, Montbet y Barcanoma, como decimos aquí en la Comunidad Valenciana. Por cierto, bueno, ya entramos de lleno a lo que fue la carrera, pero bueno, también quería comentar lo de Alix Espargaró, que veremos a ver que parece que está medio hecho con lo de Honda para ser piloto probado. Veremos a ver cómo queda también ese asunto. Bueno, de la carrera, chicos, es verdad que ya llevamos mucho tiempo de programa, tampoco lo vamos a hacer muy extenso para que lo dices, tampoco le pegamos aquí una chapa tremenda, pero bueno, Peco, espectacular, primero, segundo, Nea Barcellini, por cierto, imagínate ahora que Mar ficha por KTM, imagínate que Mar ficha por KTM, ¿a quién sobrestó a Ducati? ¿a quién sobrestó a Ducati? Si se te va a Nea y se te ha ido Jorge, bueno, yo creo que a los 29% va Mar, que sería el colmo ya que luego deja pues. Tercero, Jorge Martín, y luego ya, bueno, pues cuarto, Mar Mar, que por cierto, que la adelantada, el adelantamiento de Nea Barcellini brutal, ¿eh? Es una robada de cartera total, y encima con todo el barullo que ha habido desde el jueves ha sido como sacarle dedo a todo el mundo, es decir, aquí estoy yo. Totalmente. O sea, sí, parece que está borrado, pero sigo aquí. Muy bien. Sí, sí, ¿no? De hecho, lo decía Jorge luego, ¿no? Pues era un rookie. Y es verdad que en las dos últimas vueltas, lo de Nea Barcellini fue brutal, adelantó a Mar, y luego en la última curva, antes de entrar a línea de meta, adelantó a Martín Aitón. Bueno, quinto para Pedro Acosta, y bueno, los siguientes pilotos que consiguieron puntuar españoles, tenemos en la octava posición para Maverick, noveno Alex Márquez, undécimo Alex Espargaro, duodécimo Raúl Fernández, y décimo quinto Alex Alertis. No acabaron la carrera ni Augusto ni Joao. Augusto y yo a mí, desde luego que la nota negativa de, no, desde el fin de semana. Y me gustaría poner la nota positiva a Pedro, porque esta vez sí se ha sabido controlar el ritmo y mira, no puedo alcanzar a estos cuatro, voy a quedarme aquí, voy a controlar el ritmo, los neumáticos y ya está, ya conseguir puntos y kilometraje. O sea, para mí Pedro lo ha hecho bien este fin de semana. Pedro, por cierto, que dejó la imagen del fin de semana con las punters de Paco Díaz, grande Paco Díaz, que es colega mío, y ya me he dado ahí un mensajito. Ha sido la imagen, mirad, desde aquí, si no ve, le digo que saque merchandising, que aquí en los tres Ford vamos a comprar una carrera. Que lo saque, que lo saque. De Taxi Paco. Bueno, clasificación general, primero Martin Eitor con 171 puntos, segundo Peco con 153, y luego ya Marquez, tercero con 136. Moto 2, Joe Roberts, cuidado con Joe Roberts, que está llamando a la puerta de MotoGP, lo está haciendo muy bien y veremos a ver cuál es el futuro del piloto estadounidense. Segundo para Manu Gás, Manu González, y tercero para Alonso López. Cuarto para Sergio García 2, que le mantiene como líder del Mundial. Va primero con 122 puntos, segundo Roberts con 115. Cuidado que Roberts está fuerte y veremos a ver si nos ponen las cosas complicadas a Sergio García 2. Va a haber Mundial, va a haber mucho Mundial también. que se cayó, termina de él, termina de él, que no quiero decir que es la decepción, no quiero decir que es la decepción porque queda mucho y porque me parece que es un pilotazo, pero va a sexto en la clasificación. Hasta el momento lo es. Es una realidad, es una realidad, un piloto que apuntaba a ser campeón de Moto2, pero bueno, que todavía hay tiempo para revertir esa situación. Ojalá, no creo que llegue a... Visto el rendimiento, no creo que llegue a competirle a Sergio y a Roberts, pero aún queda tiempo para redimirse y volver al camino por el que iba. Y también veremos Fermín, porque Fermín, según he leído, tiene ya no solo el contrato de Ducati, que ya lo hemos comentado, sino que tiene el contrato con Ducati, pero con una moto oficial, o sea, con todo, no estará de rojo, evidentemente, pero sí con todas las cosas, con toda la Ducati 20-25, así que veremos a ver dónde colocar a alguno de Fermín la temporada que viene. Sexto tenemos a Yaron Canet, octavo Izán Guevara, que bueno, Izán Guevara, después de lo que venía haciendo, pues no está mal, le sigue costando ya saltarse a la Moto2, pero bueno, a ver si poco a poco va sumando la cabecita y sigue puntuando. Décimo, Marco Ramírez, y este Marco Ramírez con seis puntitos fue el último español en puntuar. Luego hay muchos que no pudieron puntuar. Como digo, he declarado que nos seguimos ahí teniendo líderes del Mundial. Moto3, pues tío, lo de Moto3... Estimate de David Alonso, otra vez, tercera victoria consecutiva. Lo de David Alonso es una locura. O sea, bueno, no repito. Estamos teniendo la repetición de la temporada 20-23 de Fórmula 1, pero en Moto3. Totalmente, totalmente. Va sobrado, ¿no? Es verdad que parecía que le podía competir ahí Dani Holgado, pero en las últimas semanas se ha ido cayendo. También con otra sanción, tuvo Long Lab, no sé si fueron uno o dos, también que le penalizó bastante en esta carrera. Pero ya David Alonso ha cogido la directa. Va primero del Mundial con 143 puntos, segundo Dani Holgado con 106. Así que, colombiano de Madrid, que va sobradísimo. Ya no solo sobradísimo en la carrera, que ahí me hace mucha gracia. Es como un depredador, tío. Va ahí como a la presa, le parándosela, y luego ya ataca, ¿no? Y como siempre hemos comentado, en esos finales de carrera hay veces que no le hace falta porque va más sobrado y tiene más holgura respecto al segundo. Pero cómo se preparan los adelantamientos, cómo se estudia ritmo, cómo se queda detrás para buscarle sus debilidades y atacar, ¿no? La madurez de David Alonso a esta edad es impresionante. Impresionante. Segundo, un apunte también muy curioso sobre la carrera de David, que esto lo hemos comentado antes de empezar. Al principio de la carrera, las primeras vueltas, tiró para abrir el grupo y que en vez de ser los 700 que luchan en la recta, ser 3 o 4, que terminaron siendo 3 o 4 hasta el momento de la bandera roja, cuando desafortunadamente se cayó David Zuruza. Y bueno, ya se ha operado, le deseamos una prontísima recuperación y que pueda estar lo antes posible. Y a partir de la relanzada, pues ya fue a lo que acabas de comentar, agazapado, ahí a estudiar a los rivales y cuando llegue el momento, ¡zas! Atacar. Totalmente. Y luego, bueno, la Quali, que siempre en Moto3 vemos cómo se chupan ruedas todos. Él, como siempre, suele ser habitual también esto en el Aspart, él solo haciendo su tiempo y destrozando el cron. Es que es un pilotazo y me parece muy bien que también el Aspart Team incite al piloto, a sus pilotos, a hacer ese tipo de clasificaciones porque hay veces, y lo hemos comentado en otras temporadas, que las Quali de Moto3 son bastante vergonzosas, por llamarlo de alguna manera. También, muy bien, José Malo de Chavito Zuruza, a mí me preocupó muchísimo. Me preocupó muchísimo. Luego, verdad, que cuando se lo llevaron en ambulancia ya él levantó el dedo pulgar, ¿no?, diciendo a la gente, ¿no?, que ya estaba ok. Pero al final fue un high side en medio de cuando salía de una curva y le pasó una moto por encima. No sé si fue Bayer o quién fue, pero, bueno, un accidente que suele ser peligroso y, bueno, por suerte, pues está ok. Ojalá que esté en Asen, que son tres semanitas para recuperarse. Tercero, y completando el podio, Bayer, que también está muy bien. Pilotos españoles que considero puntuar en Moto3. Rueda, quinto, séptimo David Muñoz, octavo Holgado, dúo décimo Pitito Fernández y, bueno, Pitito Fernández fue el último en puntuar. Y el piloto que no pudo terminar, pues evidentemente fue Chávez Zuruza, que, pues, provocó esa bandera roja. Primero, David Alonso con 143 puntos, como hemos dicho antes. Pues, chicos, lo vamos a dejar aquí. Ya hemos comentado todo. Ahora viene un parón. Yo creo que en este parón vamos a tener noticias. Yo creo, no, vamos a tener noticias. Evidentemente se tendrá que hacer oficial lo de Mar, se tendrá que hacer oficial también lo de Nea Bastianini, veremos a ver qué pasa con Mabri y Viñales. O sea que van a ser tres semanas que en el mundo MotoGP, a pesar de que no vamos a tener programa, pues sí que va a estar interesante y os animo a quedarnos tres por, porque ahí publicaremos todas las noticias que vayan surgiendo. Será en ASEM, circuito mítico, afición top de las mejores del campeonato. Será el 30 de junio, así que hasta finales de mes no nos volveremos a ver las caras aquí en el canal de YouTube. A los que nos están viendo, que nos sigan, que comenten, también los subiremos a Ivos. A partir de ahora también los programas de MotoGP irán en Ivos, junto a los de Fórmula 1. Así que también quien no lo pueda ver por vídeo, pues que se ponga en modo podcast en Ivos, yéndose a trabajar o viéndola, lo que sea, haciendo lo que sea, teletrabajando, que se ponga nuestros programas tanto de MotoGP como de Fórmula 1. Bueno, Joseba, Jorge, no sé si tenéis algo que comentar, si no, pues finis. Bueno, aparte de que se han operado Raúl Fernández y Aaron Canet del Sendotolores de Brazo. Síndrome compartimental. Aparte de eso, pues nada más. Los dos van a estar en ASEM, esperemos al 100%, pero aparte de eso, nada más. Bueno, pues ya no siempre se han permitido que el antebrazo sufre mucho, y al final, pues normalmente todos los pilotos tienen operación de síndrome compartimental, incluso hay pilotos que no se operan una vez, sino que se operan dos veces. Bueno, pues nada, Jorge, Rosema, muchas gracias, y pues dentro de tres semanitas, nuevo programa, con ese gran premio de Países Bajos en ASEM. Hasta luego. Nos vemos en ASEM. Hasta luego. Gracias.